La verdad que es un gran paso para la Universidad Nacional de San Juan y en especial para la Escuela de Ciencia de la Salud. Esto afirma mucho más aún este compromiso que existe con la sociedad y la comunidad en sí del poder brindar mejores comodidades para especialmente los alumnos. Esto significa también que en este caso le hemos dado o se le ha dado prioridad a través del señor rector de la Universidad Nacional de San Juan en poner énfasis a este tipo de obras que nos va a contribuir a una mejor enseñanza para nuestros alumnos. Viene un periodo ahora de evaluación donde se convoca la comisión evaluadora y va a dictaminar en un tiempo perentorio cuál va a ser la empresa que se va a encargar de esta construcción. Son tres proyectos, son tres cotizaciones las que se han realizado y han aportado, así que veremos cuál va a ser la empresa que está en condiciones de poder llevar adelante esta ejecución de la obra. Creo que el comienzo va a ser aproximadamente entre 30 y 45 días, que es el plazo más o menos establecido dentro de la ley de obras públicas, así que bueno, creo que tendremos que tener un poquito de paciencia para poder saber y dar el inicio a una obra trascendental como es esta. Estamos muy emocionados, muy orgullosos de la universidad y de esta gestión por haber logrado los fondos para esta obra. Tenemos que tener en cuenta que son todos fondos generados por la misma universidad. Acá no ha venido ni un solo centavo de nación y eso es lo que más nos enorgullece también, ¿no? Y bueno, poder tener una ampliación en nuestro edificio, poder estar más cómodos, poder aspirar ya a otras actividades académicas, realmente es un momento excepcional hoy. Esta construcción también surge por un requerimiento de la CONEAU, específicamente cuando cruzamos el proceso de acreditación. Ahora lo que nosotros tenemos que lograr es ya con esta construcción, ya vamos a tener un espacio más amplio para nuestra biblioteca, que hoy funciona en una habitación muy pequeña, acreditar ya nuevamente, lograr una acreditación por seis años y también poder pensar en nuevas carreras, que si bien las tenemos aprobadas, ahora vamos a tener ya la infraestructura, pero lo que vamos a necesitar también es buscar los fondos para los cargos de los docentes que la tengan que dictar. Son muchas las cosas que faltan, pero este es un paso fundamental para ir logrando los otros sueños que vamos teniendo. Tenemos que tener en cuenta que es la primera etapa de una obra muy ambiciosa, que cuando esté terminada va a estar la escuela lista para poder dictar cualquier carrera de salud.